Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Oigan, pues ya falta bien poquito para esta temporada navideña y nosotros nos vamos preparando con bordados navideños. Vamos a realizar el bordado de esta preciosa flor de Nochebuena. Recuerda que el dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com. En la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el dibujo. Ya que tengamos el dibujo, realizamos la transferencia del dibujo a nuestra tela. Preparamos nuestros materiales y comenzamos a bordar. Vamos a usar una aguja de número 6 y 3 hebras de hilo. Sobre el contorno de cada pétalo de nuestra flor vamos a aplicar puntos largos y puntos cortos. Observa muy bien los pasos. Los puntos largos y puntos cortos se realizan de esta forma. Gracias. Gracias. Ya aplicamos los puntos largos y puntos cortos sobre la primera mitad del contorno del pétalo. Continuamos con la siguiente mitad. Listo. Terminamos de aplicar los puntos largos y puntos cortos sobre el contorno del pétalo. Ahora avanzaremos con el relleno del centro de nuestro pétalo. Nuevamente iremos aplicando puntos largos y puntos cortos. Vamos a utilizar el mismo tono de hilo. Gracias. 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 Nos vemos ahora con la siguiente mitad. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Listo. Así de precioso nos ha quedado el primer pétalo de nuestra flor de Nochebuena. Y iremos aplicando estos puntos para los siguientes pétalos. pétalos. Ya tenemos los cinco primeros pétalos de nuestra flor utilizando el mismo tono de hilo. Nos ha quedado así de precioso. Antes de continuar con los siguientes pétalos quiero comentarte que si aún no me sigues a través de mi página de Facebook o de mi canal de YouTube Portando Arte que me sigas, que te suscribas porque próximamente va a haber sorpresas bien bonitas. Bueno ahora sí continuamos con los siguientes pétalos. Para estos pétalos voy a utilizar tres hebras de hilo y una aguja del número 6. El tono de hilo que estoy usando es un tono matizado entre color vino y rojo. El punto que vamos a usar es el punto largo y punto corto. Si te gustan mis clases de bordado te invito a que me sigas, a que me dejes tu comentario, tu like y que me apoyes compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosísima comunidad portando arte. Y mientras continuamos aplicando los puntos largos y puntos cortos, quiero darles un profundo agradecimiento a todas esas personas bien bonitas que me apoyan enviándome estrellas. Y también por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes quienes me apoyan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales. Y muchísimas gracias a todos ustedes que me dejan sus comentarios bien bonitos y motivadores. De verdad que muchas gracias. Me motivan muchísimo a seguir creando más clases de bordado donde ustedes saben que pongo todo mi corazón y mi empeño para crear una clase bien bonita y que pueden entenderla desde el principio porque cada una de las clases yo la hago con todo mi cariño. Gracias. Gracias. Listo. Terminamos de rellenar todos los pétalos de nuestra flor de Nochebuena y nos ha quedado súper precioso. Avanzaremos ahora con el bordado del centro de nuestra flor. Vamos a utilizar 6 hebras de hilo y una aguja del número 16. Comenzamos. Insertamos nuestra aguja y aplicaremos el punto de nudo francés. Este punto se realiza de esta forma. Pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos nuevamente la aguja. Gracias. Gracias. El centro de nuestra flor de Nochebuena nos está quedando así de bonita, pero para complementar vamos a utilizar 2 hebras de hilo y una aguja del número 6 y vamos a aplicar pequeños puntos de nudo francés con un tono de hilo de color amarillo. Gracias. Listo. El centro de nuestra flor nos ha quedado súper bonita. Y como puedes observar, el pétalo de nuestra flor de Nochebuena nos ha quedado súper preciosa. Vamos a continuar con el bordado de esta preciosa flor. Avanzaremos con cada una de las hojitas. Iremos aplicando puntos largos y puntos cortos para cada una de las hojitas. Gracias. 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 Bordando Arte. También lo encuentras disponible en mi página de Facebook Bordando Arte. Gracias. 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 Bordando Arte. Bordando Arte. También puedes bordarlo en cuadros decorativos, también puedes bordarlo en servilletas, en toallas, de verdad que hay infinidad de lugares donde puedes utilizar este bordado hermosísimo. Si te ha gustado esta clase, déjame tu like, tus comentarios y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosísima comunidad bordando arte. Gracias. Cuando termines de bordar esta preciosa flor, envíame una foto a nuestro club Bordando Arte. O también puedes etiquetarme en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Por el momento me despido. Si aún no te suscribes y si aún no me sigues en mis redes sociales, recuerda seguirme porque próximamente habrá sorpresas bien bonitas. Por el momento me despido. Cuídate mucho y te espero en la siguiente clase. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.